Me voy a este escenario Este digo, está buenísimo, mirá A ver ese bajo, probemos ese bajo A ver ¿Por qué no? Tranquilo Me lo tengo al bajo, la viola del amigo Urquiza La viola de Urquiza Santa María presente hoy Esperame, esperame, la probemos la guitarra aquella Me falta esa guitarra ¿Estamos? Ahí estamos También tengo el teclado ¿Va a ver si teclado? Qué lindo que suena Sí, sí, sí Estamos comenzando ¿En la Cicanta, mi gente? Sí, esta tarde, por acá, por el premio ferial Les saludo a las chicas ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo es tu nombre? Rocío, Rocío, muy buenos días para usted Para toda la audiencia, para todo Catamarca ¿Te está viendo todo el país a esta hora, te aviso, eh? Es buenísimo A ver, ¿usted cómo se llama? Muy buenos días, yo soy Sofía ¿Hace mucho que está en este oficio? En mi caso, sí, yo ya... Géminis Yo les cambió otro día el nombre Porque me encanta cambiar el apellido Cambiarle los nombres Pero se llama Géminis Y Urquiza me dijo, no, se llama Génesis No, Urquiza no es así el nombre No, también tenemos un representante ahí, che Se les derretió la gorra Mira cómo les quedaba, eh Señores Señores Hola ¿Cómo anda Claudio Mar? Anoche la marrupeña flotaba la cantidad de gente que había Señores Géminis Presente Y de la sí Cántame gente Vamos, hijas Somos mujeres Santa Mariana Que seguimos la huella que dejó Valgarita Valgarita ¿Quién es? Yo soy Hija de Tata y mamá Santa Mariana soy ¿Quién es? Yo soy Hija de Tata y mamá Santa Marqueña soy Allá para mi pago a mirar Qué linda es la luna de allá Yo a boya cansada de entrar Se acuestra en el río Mientras los álamos y los auses Parecen dormidos En el valle cancha aquí Luce una reina a sus patas Primorosa Siempre hermosa Realmente soberana Primorosa Siempre hermosa Realmente soberana Siempre hermosa Cuando hermosa Realmente soberana Y cada laitera Me va a cantar Como por el camino Nunca te olvidaré Santa María de mi Viva la Madre de Dios Viva la Madre de Dios Viva los lindos reclardes Y el perfume de una flor Viva las lomas pinchadas Viva mi pueblo Señor Viva las lomas de estrellas Porque a mí me creo yo Viva mi Santa María Viva la Madre de Dios Viva los lindos recuerdos Y el perfume de una flor Viva las lomas pinchadas Viva mi pueblo Señor Viva las lomas de estrellas Porque aquí me quedo yo Sí, sí, Géminis Me sorprendieron ¿Qué quieres que les diga? El aplauso a la gente que ya está llegando por este lugar Buenísimo Saludos para todos Santa María Para mi mamá Mi hijo Que me están escuchando Te aviso que te están viendo por televisión en Santa María Genial entonces Mejor Y están bien ataviadas Bien bonitas Esos pulvercitos Así con esas guardas Esta la hemos comprado En la talavertería De ella de Santa María Talavertería de Tincho Él nos provee De todo lo que es sombreros Camperas Ajá Look Mirá vos Está bien Está bien Está bien Yo les digo que Warpizzería Por calle Virgen del Valle Yendo a la gruta Warpizzería Presente hoy en la Cicanta 1924 El almuerzo De martes a viernes Y los fines de semana Warpizzería Presente En la Cicanta Está vigente Señores Yo tengo que decirles Que la Clínica América Estética Reparadora Yo voy a mandar a la chica Para que la dejen más bonita A la clínica De Daniel Polti Tienen que ir a ese lugar Ustedes Les hacen un servicio Completo Mirá Eliminación de verrugas Masoterapia Botox Tiene todo Un servicio Que ofrece El doctor Como nueva Chalita van a quedar No la van a conocer Como de 15 No la van a conocer En el pueblo Te aviso La clínica Del amigo Daniel Polti Por supuesto Llamas al teléfono 3832 403688 Señores Sigue Géminis En la Cicanta Mi gente Vamos Muchísimas gracias Ahí hicimos un popurrí Santamariano Catamarqueño Con autores también Bien nuestros Como lo es Margarita Palacio Carlos Emanuel Acosta Villafañez El tumuñuco Andrónico Colque Y nuestro autor contemporáneo Santamariano Adolfo Villarán Muchas gracias Seguimos con Folclore Argentino Chucar Para un Es Es Arriba Arriba De la Argentina Es 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 Bailarín, el bailarín de la noche de un santo, el gran bailarín, que baila el alma a un santo, duerme el marambo con él, y con una chacarera se pesa en el alma, lo tiene mujer, y con una chacarera se pesa en el alma, lo tiene mujer. ¿Será que el trúcar o si el empleo es siempre chúcar y gris? ¿Que no le duran mujeres las casas en el baile hasta hacerlas morir? ¿Que no le duran mujeres las casas en el baile y el montaigarín? Bailarín, el bailarín, el Conservador Hoy volará por el mundo llegando al recuerdo del gran bailarín No sé saber si ha cansado, pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra a la viola, a su lado es un canto inmortal Es que le sobra guitarra a la viola, a su lado es un canto inmortal Será que chúcaro sigue el enfrente, pues siempre chúcaro y gris Que no le dura a mujeres, las castan al baile hasta hacerlas morir Que no le dura a mujeres, las castan al baile hasta hacerlas morir Y... y... ¡Bien! ¡Santa María presente, señores! Escuchá, voces que no llegaron nunca a estas emisoras Ulquiza, ustedes son vergonzosos, ¿saben? Sigo, sigo, sigo por acá porque tengo que decirle que el amigo Marino Chayle Con despensa del Belicho presente hoy en la Cicanta Marino Chayle, un gran almacén que está por calle Tucumán pasando Almagro Y por supuesto también en Parque América Marino Chayle es despensa del Belicho, todo lo que necesita lo tiene Despensa del Belicho, claro que sí, vale la pena Frío Sur de Víctor Hugo Romano Los servicios del aire acondicionado, el lava ropa, las heladeras Todo lo que lo hace, te lo resuelve Frío Sur, Víctor Hugo Romano presente también en la Cicanta Y a esta hora el almuerzo, Edgardo Mulero Virgen del Valle Rojas, Edgardo Mulero El almuerzo para dos personas, siempre presente en la Cicanta Mi gente, sigue Géminis, venga nomás ¡Hola mijo! Allá anda uno de boina roja y todas esas cosas Sí señor Chicas, sigo con ustedes, pregunto ¿No han andado por acá por el centro? Casi nunca, ¿no? No, no, es la primera vez que venimos a Catamarca Lo que pasa es que Santa María nos queda de más lejos Casi 400 kilómetros Y la verdad que es un esfuerzo poder venir, llegar Ahora, bueno, con la ayuda de un poco de la munición Y un poco de la estación de servicio de APSA Que nos ha dado un poco de nafta y hemos podido llegar Y venir porque es un esfuerzo Y bueno, con el apoyo de la familia Orquiza Que nos ha recibido, la madre y el padre de Nahuel Y la Nora le prepara unas empanadas y pan casero Sí, 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 espectacular Venimos comiendo gordito Ya vamos como tres kilos más que nos ha hecho Emogenio Flaca, súper linda Bueno, ahora estamos así No, pero está bella, está bellísima Está bellísima Se come rico aquí, sí, la verdad que sí Y un agradecimiento grande a esta familia Señores, sigue Géminis En el así, canta Mi gente, señores Carnicería Punta de La Falta de Alto Tejeda Presente también Carnicería Punta de La Falta La sucursal de la tercera La sucursal de La Chacanita Siempre calidad Y en el centro mismo de Santa Rosa Está la central de Carnicería Punta de La Falta Claro que sí Maxi Kiosko Family De Facundo Vázquez También presente Señores, yo les digo una cosa Vale la pena Vale la pena Porque está abierto 24 horas En la rotonda de San Antonio Es Facundo Vázquez Las Supremas Rellenas Están sábado y domingo En Maxi Kiosko Family Saludos Facundo querido Y el otro fin de semana estará con los Miranda Por acá, por este pueblo Panificador a la abuela de Marco Fernández Presente también en la SICAMTA Panificador a la abuela de las plantas Panificador en San Antonio En Piedra Blanca Sucursal Una flamante sucursal En San Antonio Frente de la Casa de la Cultura Panificador a la abuela Presente en la SICAMTA Sigue Jemini, vamos Cuando Chacarera comienzo a cantar ¿Cuál va a ser, cuál va a ser, cuál va a ser La Chacarera del cancho, señor? Claro que sí, claro sí fue Dentro de mi rancho colgado un halcón Tengo un violín, tengo un violín Siente el gallo, también de mi sol Hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico, es mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Hay más que haciendo cerquita salvo Uno mejor, uno mejor Cuando Chacarera comienzo a cantar Yo a la de ser, yo a la de ser La Chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro sí, pues Yo le he hecho al rancho un alero especial Para bailar, para cantar Para darme justos y vidalear De Navidad a Canaán Un donito y barro, un morder el fogón Tengo además, tengo además Ante la hechura que sabe batear Para quemar, para quemar Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, sí, qué feliz Pero como dice que Dios revela Ya debe venir, ya debe venir Cuando Chacarera comienzo a cantar Yo a la de ser, yo a la de ser La Chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro sí, pues Sí, señores, Géminis Tenía que imaginar a la gente Ya el mensajero va camino a andar así rápido Te digo, tengo toda la gente de técnica Trabajando acá Te digo, todo el país lo está viendo Por el YouTube, por el Facebook Live Por el canal 12 de Super Canal En todos los canales del interior De las redes de canales de televisión A vos te tiene loca el frío, que no es así Sí, me tiene, tiene mal anoche Estaba de más frío Sí Estaba escarchado acá el predio Lo que es el pasto Una parte que habían regado Sí Blanco estaba Y ahí nos hemos asustado Y ahí tomó un poco la garganta Y dos mocos nos han colgado ya Mi amor Señores, tengo que decirles Que Matías Cazuza es Red and Black Está en Vila Blanca Matías Cazuza, Ruta 41, Callejo Nondo Ahí está un gran negocio de mi pueblo Matías Cazuza es Red and Black Presidente de Nacicanta Señores, por un buen café Yo a la chica de Géminis La llevaría a tomar una merienda En Místico Café Vicarios Seguros y Güemes Andan en proyectivo ustedes En tutu En auto Ya les digo Ahí en la esquina a terminar Vicarios Seguros y Güemes está Les digo sinceramente Místico Café De Analia Sedan Presente en la Nacicanta Mi gente Señores Sigue, sigue Géminis Esta historia Está bonito Me gustó Me sorprendió Y el país Sigue escuchando Vivertina 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 Seừng Vivertina El baile se ha comenzado, anda por Santiago del Estero Retumba toda la selva, era el picado y como aleguero Retumba toda la noche, al dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina Nochecita santiagueña, sardiente, pura noche de plata La luna sobre del monte, de luz brillante, se desparrama Que baile la telecita, dulce y fragante, como las manes Gritaba la paisanada, emborrachada de amores Aro, 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 se le cayó el aro Tranquilo, tranquilo, aro, aro Que triste, se pone el campo cuando la seca la aporcia No, es cierto que no tengo que decir aros yo Este me lo trajo el Dudley El Dudley Areia que ya se viene para acá Y ya se viene la segunda, claro que sí Tranquilo, tranquilo, está todo bien Ahí estamos, estamos, accidente Claro que sí, no pasa nada, no pasa nada La agencia número 60, la quiniela La gringa de la suerte Por calle Vicario Segura, claro que sí Frente a la terminal, agencia número 60, la quiniela A los nocheros dice, le pasa seguido Pero por supuesto que sí Señores, sigue, sigue, sigue Estamos Estamos Viste que siguen los aros Sí ¿Te das cuenta? O no, surguí, usted sabe tanto Segunda, amigo, venga Segundita, ahora sí Él busca a mi pobrecita Tal vez la danza, la dejó al suelo Su poltero remolino, su piel de calcio No puede fuego Esa Felicita, talicita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna Te has vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa, que me perfuma Han pasado mucho sal, pero mi pueblo nunca te olvida Hablando en los rezabales, para que tu alma siga encendida Que baile la telecita, dulce y fragante, como la blares Gritaba la paisanada, emborrachada de amores Se, 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 se Qué lindo Así me gusta Santa María Pero si no me cantan, recuerdo de mis valles como que nada, ¿no? Hace rato en el Popurri hicimos apenas el estribillo Hicimos cuatro canciones Vaya pa'l que sepa, Reina Calchaquina Recuerdo de mis valles y Viva mi Pago En el Popurri de Inicio Pero viste lo que es esa cueca, ¿no? Hacemos, hacemos, no hay problema Sí, sí, le digo que Veterinaria Catamarca Veterinaria Catamarca Prado y Rivadavia Veterinaria Catamarca de Jorge Iglesias Casal Presente también en la Cicanta Todos los servicios para los cachorros Los alimentos, premium, todos Y los medicamentos Veterinaria Catamarca presente en la Cicanta Señores, ¿qué más tengo por esta curva? Panificadora Flor de Trigo, el amigo Oscar Galván Treinta y cinco años al servicio y al oficio Oscar Galván es panificadora Flor de Trigo Para la gente que está en el poncho Tiene el pan de miga para vender El pan para los panchos, para los pebetes Para las hamburguesas Panificadora Flor de Trigo Ministro Dulce Y por supuesto, ahí se quita, ahí casi en la esquina Panificadora Flor de Trigo Y aún más de barro, casi en la esquina Está panificadora Flor de Trigo Sigue Géminis Sin que se le caiga el bombo Seguimos, vamos Sin que se nos caiga el bombo, ¿qué no? Bueno, saludamos ahí a todos Santa María que nos está escuchando Estamos muy contentas de poder estar acá Cantando, cantando un poco Y representando el departamento Así que vamos a hacer un pedacito Del himno Santa Mariana Bueno, por supuesto, venga, vamos Santa María linda y tus mujeres Qué bellas son Que bailando la cueca poniendo el aire y el corazón Que bailando la cueca poniendo el aire y el corazón Cuando paso en mi burro, para la banda pensando voy En tomar un traguito y al lampacito después me voy En tomar un traguito y al lampacito después me voy Recuerdo yo Recuerdo yo Cuando era niña Vida en la hija Me iba cantando por el camino Nunca te olvidaré Santa María de mi niñez Muchas gracias Sí, sí, sí Así quería que salga el himno de Santa María Pero por supuesto Escuché, no cantamos el himno de Santa María Es como paisaje de Catamarca Me quedan dos canciones Aprovechamos Por supuesto que sí Yo te digo Yo te preguntaba por las camperitas Porque acá en Catamarca Lanas Morena Por calle República Pasando Junín Te vende todos los hilos para esos tipos de camperitas Lanas Morena de Patricia, de Sandra Que están ahí por República Pasando La calle Junín República 232 Lanas Morena Saludos Patricia, Sandra Y acá están Yo estoy observando las camperitas de las chicas Y vos tenés todos esos colores de hilo Para hacer estas cosas bonitas Claro que sí Y ahora en temporada de invierno Señores Me quedan dos canciones Aprovechamos Vámonos más Vamos a hacer una canción También para cambiar el ritmo Para mostrar un poquito Este estilo musical La luna de aire Que ganó en Viña del Mar este año La mejor canción argentina ¿No? Va, ganó La mejor canción latinoamericana Ganó Argentina Así que mucho Mucho, mucho éxito Para los changos Y nosotros también mostrándole a la canción esta Para que se haga Del repertorio popular argentino Por el brillo de tus ojos Sé que sientes el anhelo De enredarme con tu boca Y terminar con mi desvelo Por mi techo va la luna Por tu voz mi pensamiento Por mi ser las sensaciones Que congelan este tiempo Por el aire de la noche Ya te sabes en mis sueños No hace falta que te diga mucho más Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante Nos olvidemos del mundo Si me dejas esta noche Aquí a tu lado yo me quedo Brillará con tus palabras Cada sol de mi universo Por la voz de tu mirada Es que yo puedo darme cuenta ¿De qué esperas un descuido por dejar tu puerta abierta? Ya no puedes ignorarme Aquí estamos y ya es tarde No se puede regresar a la razón Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante Nos olvidemos del mundo Solo quiero regalarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo Y que aquí por un instante Nos olvidemos del mundo ¡Sé! ¡Sé! ¡Los aplausos para ustedes! ¡Qué lindo que suena esto! ¡Por Dios! A ver, ¿sabés qué pasa? A ver, voy a mirar la hora ¡Por Dios! Me lleva puesto la hora que lástima que no tenga más tiempo quisiera hacer acá hasta 5 temas más cómodos pero no me dan los tiempos pero si quiero decirles gracias enorme por venir a ustedes dos muchas gracias a ustedes, a la producción de Nahuel que hizo el contacto desde Santa María te digo sinceramente me sorprendieron, ¿hay algún teléfono donde la puedan contratar? porque viste que todo el país ve este programa si, tenemos la página ahí de Instagram, en Instagram grupo Géminis porque éramos 3 chicas y Nahir hace un mes si, un mes ya no, se nos fue de intercambio a Estados Unidos cultural y nos dejó, le damos un grupo la idea era formar un grupo de mujeres es muy común el grupo de hombres entonces mujer es poco común pero pueden sumar una más de Santa María deben ver buenas voces y habría que buscar saludos para la familia de Nahir dejemos latente esto que esta es la página de ustedes si, en el Facebook también estamos porque las chicas pueden decir yo me siento capacitada para cantar con estas chicas hacemos casting si, si, si claro y escuchan voces mandan audio para lograr la tercera voz si, si, si que no vaya a ser una de Santa María el otro día de recreo está para que se junten a ensayar las chinitas claro, está complicado señores sierra Géminis de esta manera gracias por venir muchas gracias muchas gracias vamos oh 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 Oh, 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 oh. Esa. Muchas gracias. Es un castigo dulce la miel cuando tus ojos me hacen caer la trampa Esa mirada y en ese vaso puedo saltar Inevitable fraude de estar en tu cielo solo un momento Voy como ciega directo al sol a enseñarme con el calor Que tu beso me presta para vivir, para sentir que soy La gente te hace morir de amor, aunque sea imaginación El corazón es una trampa por tanto piel Que me enrede y me vuelve loca, loca, loca Y aunque sé que tu amor yo jamás tendré Por tu boca yo dejo todo, todo, todo ¡Aleza, pay me! Sé que te tengo y no a la vez Es la ironía que se me fue de las manos A un engaño, ya no me importa si no es verdad Si estás jugando cuando me das con un beso del universo Voy como ciega directo al sol a enseñarme con el calor Que tu beso me presta para vivir, para sentir que soy La que te hace morir de amor, aunque sea imaginación El corazón es una trampa por tanto piel Que me enrede y me vuelve loca, loca, loca Y aunque sé que tu amor yo jamás tendré Por tu boca yo dejo todo, todo, todo Es una trampa por tanto piel Que me enrede y me vuelve loca, loca, loca Y aunque sé que tu amor yo jamás tendré Por tu boca yo dejo todo, todo Es una trampa por tanto piel Que me enrede y me vuelve loca, loca, loca Y aunque sé que tu amor yo jamás tendré Por tu boca yo dejo todo, todo, todo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Me quedo por acá Ah, no, acá estoy, acá estoy ¿Sabe qué pasa? Que le he dicho que no me lo apague Lo apague yo en esta vuelta No, es una cosa de serio esto ya Chango está tratando con gente mayor Somos de la quinta edad Te digo sinceramente no tengo nada de tiempo Pero vos sabés que Marino Chayle Es un negocio hermoso En el centro de la provincia de la capital Ahí está Marino Chayle Porque ahí estoy como va pasando al marro También en Parque América Está Hernán Está Marino Y está Marisa escuchando el programa Pero ¿sabés qué? Me clavo tres minutos más por un tema más Sí Sí, sí No tengo tiempo No consulten No se dice, no se hace Se larga Géminis Sierra Se viene el Dúdia Heredia ¡Vamos! Esa, muchas gracias Con lo que te gusta, canta Che Vos soy más aquel No mientas más Que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Y lo que vivimos ayer No solo recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber dónde estarás No puedo olvidar Y ya que el amor se acabó El fuego de la pasión Es poco lo que quedó Solo ceniza Si alguna vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a apreciar A Dios que te va a dar muy bien Que encuentres otro a querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Esa Esa Palmin de arriba Que te ama Que esa noche gris alumbra el sol Un remedio hay para el dolor Si un amor se fue ¿Por qué llorar? Que te quiera bien Te encontrarás A veces me pregunto yo ¿Qué ha sido lo que falló? Si no nuestro terminó ¿Quién fue el culpable? ¿O será el del rey? Mucho mejor que haya sido así Para los dos Tan solo el que el pueblo dirá Que el pueblo nos quiso más O si podrás olvidar Tanto cariño Pero una vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a apreciar A Dios que te vaya muy bien Que encuentres otro a querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Sí, Géminis Desde Santa María, señores Gracias, chicas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Saludos a todos Tremenda presentación de esta gente De Santa María Voces que no conocemos Pero que escuchamos Y que nos pueden seguir por las redes sociales Géminis Ahí en la zona de 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 que me dijiste Facebook Y que más Instagram Sí, sí Ahí nos pueden encontrar No No